Todo el mundo opina de acuerdo a las decisiones que uno tome, ¿cierto? Lo importante es estar como uno quiere estar y ya. Desde que uno se sienta seguro y es lo que le gusta, el color que le gusta, el diseño que le gusta, eso es adecuado, es adecuado para mí. Tratar de ser lo que no se es trae frustración y nunca se va a vivir lo que uno tiene que vivir, porque cada edad trae su belleza. También depende de cómo uno asuma la vida. Yo soy feliz con la edad que tengo, por eso me dejo mis canas, porque esa soy yo. Actúo de acuerdo a lo que soy, no a lo que la sociedad espera. Me gusta lo que soy, me gusta la vida que llevo. Creo que lo importante es ser fiel a uno mismo. Ahí está el secreto, no hay más, no hay más misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!